Amigos, continuamos con ustedes con nuestro panel de salud. Hace unos minutos atrás, mencioné, no sé cuántos minutos, para qué tiempo se va volando, que anoche fui a una farmacia a buscar el medicamento para mi hija, que no lo conseguí, que se lo voy a llevar ahorita. Medicamento natural. Suplemento. El aceite esencial. Fíjate que lo primero que le dije a la nena, la nena tiene 27 años, le dije, pero mamá, broncoplexia, y me dice, papi, yo tengo eso, eso nunca falla en casa desde que lo conocí. Eso es importante. Pero mencioné que me encontré con un caballero que me dijo, ¿qué hace usted aquí a esta hora? Porque está bien tarde, y usted tiene que estar en el aire a las seis de la mañana y yo lo veo. Mire qué chiquito es el mundo. El caballero se llama Omar Rivera. ¿Y te escribió ahí? Le escribió al licenciado, porque va a la iglesia que esté el licenciado. Omar, que tú lo conociste y hablaron. Pues es la casualidad que envíe el mensaje ahí. Y le envío muchos saludos al señor Omar Rivera y llegué aquí bien tempranito. A las cinco de la mañana ya yo estaba aquí. Don Omar, y aquí estamos con ustedes. Licenciada, estábamos hablando de la cámara hiperbálica. Y usted dice que usted lo ve como un sistema de prevención. Evitar, como mencionamos, que si tiene úlcera o veinte condiciones distintas, como mencionó el doctor Norman Osvaldo. ¿Cómo evitar llegar a esa situación? Usted dice que con la cámara tiene muy buenos resultados. Sí, exactamente. Como bien había dicho, yo abogo siempre por la salud. Es la prevención. Para mí la salud es sinónimo de un estado de bienestar absoluto, mental, emocional, físico. Y realmente en la medicina vemos la salud como ausencia de enfermedad. Yo no veo la salud como ausencia de enfermedad. En la medicina alopática, si tú no estás con una patología o no estás enfermo, tú estás sano. ¿Realmente estamos sanos? Pues mire, sí, estamos sanos en la medida que damos a nuestro organismo lo que nuestro organismo necesita. Y una de las cosas esenciales para poder decir, estamos en vía de ser cada día más sanos, con más calidad de vida, es el oxígeno. Y el oxígeno se obtiene, como bien habíamos dicho, con la cámara hiperbálica. ¿Por qué? Porque previene. Una buena oxigenación te da a ti liberación de estrés, te alivia a ti, te libera el metabolismo. Estimula los pulmones. Estimula el sistema. Le da la capacidad. Estimula el sistema inmunológico. Te ayuda a crecer el pelo. Te ayuda a crecer las células de colágeno. No me quita las canas, ¿verdad? Bueno, depende la causa de sus canas. No, no, pero que no. Vamos a ver. Pero es importante, porque a veces estamos por ahí buscando tomar colágeno para esto, colágeno para lo otro. Mire, señores, el colágeno se produce desde adentro. Tenga una buena oxigenación y tus células se van a encargar de hacer el trabajo que tienen que hacer. Y no tenemos que estar dependiendo muchas veces de buscar cosas de afuera para nutrir, las células con cosas tal vez artificiales que podemos, a través del mismo oxígeno, la alimentación, suplir a nuestro cuerpo de ese beneficio. Mira, hay un ejemplo bien sencillo que yo uso como mis pacientes. Si tú coges un vaso de agua turbia y empiezas a echarle agua limpia, el agua limpia va sacando el agua turbia de ese vaso. Y llega un momento en que el agua está cristalina. Cuando tú tienes el cuerpo contaminado de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de todos los gases que se generan que son tóxicos dentro de tu intestino, de todo ese metano por la descomposición de las habichuelas y la putrefacción de las carnes y todas esas cosas, esos gases llegan a través de la sangre a todo el cuerpo. Tú no has visto que hay gente que tú te las acercas y hasta huelen mal, porque toda esa descomposición interna llega a todas las células. Imagínate, llega el cerebro, daña el cerebro. Pero hay un estudio que vamos a estar viendo en el Vive Sanamente de esta semana de cómo los jóvenes con la comida rápida están dañando las células de su cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entonces nosotros exponemos el cuerpo a una buena alimentación, a oxígeno puro, automáticamente eso obliga a que esas sustancias empiecen a salir del cuerpo, de las células. Tu sistema empieza a limpiar, empieza a depurar de la misma forma que cuando tú echas agua limpia en un vaso de agua turbia. O sea, que ese es el proceso. No vas a seguir ensuciándolo, porque la idea no es que lo sigas ensuciando, es tratando de introducir todo eso que es bueno, que es puro, y que en esto pensar, dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, en esto pensar, ¿verdad? Dice, dice, dice la Biblia, pues eso es lo que vamos a estar haciendo con nuestro organismo, exponiéndolo a todo eso que, que es bueno para hacer y ayudar a los procesos de echar todo eso con los contaminos fuera de nuestro organismo. Y no ir allí y después continuar haciendo lo mismo otra vez, porque no ha hecho ningún agarro. Pero Jesús también dijo, vete y no peques más. A todos los que sanó, le dijo, vete y no peques más para que no te pase algo peor. Peor. Y eso, eso que hablamos hoy hace un rato, de que, de que una segunda y tercera recaída son peores que el, que el, el mal original, es así mismo. Y fíjate que consecuencia natural de los eventos que ocurren en nuestro cuerpo, cuando recaemos o reincidimos. Y se tienen que ir hasta los pensamientos tóxicos. Eso es así. Hasta los pensamientos tóxicos, porque una sangre tóxica, No se me lo va a explicar el miércoles que viene, acuérdate. Oye, una sangre tóxica, una célula con un ambiente tóxico, con pobre de oxígeno, lo que generan son pensamientos tóxicos. Caóticos. Caóticos. De depresión. Suicida. De tristeza. De criminales. De odio. De miedo. De venganza. O tú, o tú no te crees, ustedes no piensan que, que lo que estamos viendo a la vuelta redonda no tiene que ver con la toxicidad que hay interna en los seres humanos. De todo eso que está hablando doctor Norman Osvaldo, ahora es que va a tratar nuestro programa y con nuestro panel de salud. El miércoles que viene, porque es la asignación que él tiene y ese va a ser nuestro tema. El miércoles que viene ya los amigos televidentes. Oye, y una cosa más, fíjate que, fíjate que en la ciencia médica está prohibido curar, o sea, no se puede hablar de curaciones. Por eso es que queremos comenzar con la gente cuando están sanos, para que nunca lleguen a enfermarse y tengamos que sanarlos. Porque puede, puede pasar. Y fíjate, son palabras también de nuestro Señor Jesucristo, que él dijo que como han sido tercos y han engrosado su corazón, se le ha nublado el intelecto y no los puedo sanar. Dijo Jesús mismo, fíjate, fíjate que cuando la gente, aunque quieran, cuando la gente no toma las decisiones correctas, cuando la gente no hace los cambios debidos, y se expone a lo bueno, ni Dios los puede sanar, ni nuestro Señor los puede sanar. Y como que la medicina tiende a ponerle unas etiquetas. De ahí fue el regaño a una persona, a un amigo mío, que le dieron una vez que decía, no, porque yo soy diabético y cosas así. Porque le piden, o yo soy paciente psiquiátrico. Oye, pero ¿por qué es eso? Eso es como, eso es un label, eso no existe. O sea, una condición es transitoria. Le cambian el apellido, y le ponen diabético, le ponen hipertenso, le ponen lo que sea. Oye, pero la regeneración celular, como alguna gente dice que las células se regeneran en cuestión de un montón de días, y el que tú eres de aquí a seis meses es un poco distinto al que eras antes en el sentido físico. Pero nos renovamos y somos una persona diferente. Y es importante que para tener esa renovación, necesitas oxígeno, es lo esencial. Tú necesitas oxígeno para poder tener una renovación celular. Y es interesante porque cuando usted tiene una oxigenación adecuada, como la oxigenoterapia hiperbárica, son efectos acumulativos. Cuando combinamos ese oxígeno con la doble hélice, ¿qué tú me dices? Totalmente, totalmente. Pero es importante porque las personas me dicen, bueno, pero si cojo tanta serie de oxigenación de excepciones, pues salgo de ahí, ya perdí el efecto. No. Es importante que sepa que la oxigenación hiperbárica es una terapia acumulativa. ¿Por qué? Porque trabaja también en todo lo que es la microcirculación de nuestro cuerpo. Y una vez se crean nuevos canales o vasos sanguíneos, eso continúa. O sea, que si usted puede tomar una sección de hiperbárica, nada más. Es una sección que le está dando años de vida en oxigenación a su cuerpo porque es acumulativo. Una vez usted sale de la cámara hiperbárica, el efecto de la oxigenación en su cuerpo dura de seis a ocho horas. Pero el efecto fisiológico que ha obtenido va a ser duradero por siempre. O sea, que lo que se arregla, se arregló. ¿Ok? ¿Y cuántas secciones por lo normal es una terapia? Obviamente depende de la condición de la persona. Exactamente. Depende de la condición y la edad. Es bien importante qué edad tenemos, porque a mayor edad, mayor sección. Pero depende también la condición. Me voy a tener que mudar allí. Entonces, no, pero se hacen una serie de, se hacen unas secciones. Por ejemplo, una persona saludable que quiere estar, pues bien, se puede hacer una X cantidad de secciones al año. Digamos, diez secciones al año. O dos veces al año. Pero la cámara hiperbárica ha sido también muy utilizada por los deportistas. Porque en esa relación, nuestros deportistas dan desventaja. Y por eso es que cuando van a estas carreras, estas personas de otros lugares le ganan. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho entrenamiento para lograr que su oxigenación aumente y poder tener mayor rendimiento. ¿Saben ustedes? Que si ustedes tienen sesiones de cámara hiperbárica, es el equivalente de hacer ese esfuerzo. Menos ácido láctico, porque el sobreentrenamiento produce un extremo de ácido láctico. Y para eso la hiperbárica es excepcional. Cuando tenemos sobreentrenamiento, la cámara hiperbárica trabaja para bajar ese ácido láctico y obtener mejores beneficios. Así que a todos los atletas y deportistas, les exhorto a que se den la oportunidad de tener la oxigenación hiperbárica. Es fabuloso para ellos. Quiero decirle a los amigos que están escribiendo cómo pueden comunicarse con Damaris. Cuando aparece el nombre de ella, está apareciendo el teléfono donde pueden llamar para recibir la orientación y o los servicios al 787-761-8870 para los amigos de la radio. 787-761-8870. Ahí se pueden comunicar con la oficina de Damaris y habrán de recibir la orientación necesaria. Quiero atender una llamadita que tengo aquí de un amigo televidente, de una amiga. Dice, mujer de 57 años. Estoy en ayuno sustentado hace tres años, pero agregué ensalada durante el último año. Tengo una condición severa de reflujo e irritación en el estómago, vesícula vaga e hígado graso. Llevo sobre diez años tomando Prevacid. Estoy tratando de dejarla, pero algunos días caigo en crisis. No está en el ayuno sustentado, no está. No está porque lo dañó y ahí está recibiendo el impacto. No tiene la capacidad para digerir. Tiene una faccina sin huesos. Una faccina no razonable tiene ahí. Se va a quedar sin huesos tomando antiácido. Todos estos antiácido. Si los ácidos se lo está provocando, lo que ha añadido al ayuno sustentado, que no es del ayuno sustentado. Por eso es bien importante que, como siempre decimos, la receta está ahí, hay que seguirla. No podemos ponernos a inventar, porque cualquier invento, por más pequeño que nosotros pensemos que es precisamente el que hace daño a lo que estábamos haciendo. Si le anula todo lo bueno que le hace el ayuno sustentado, lo está anulando con una sola cosa, con una lechuga que añada, con un tomate que añada. Y eso es un buen ejemplo de que las cosas hay que seguirlas al pie de la letra. Por eso hasta la salsa de tomate que enseñamos, fíjate qué detalle importante, hasta la salsa de tomate no es de tomate, es de zanahoria y de remolacha, para evitar que lo dañen. La salsa del ketchup, llamado ketchup, y la de barbecue, que Diana me la obsequió. Ya la probaste. Y ya probé. No me hito, no me hito, no me hito que yo. No me hito. No me hito. Y idéntico a lo que consumimos por ahí comercialmente. Y está accesible en Biochack. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa.